Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Dani Campos, cineasta, consultor de guion, aquí con una nueva duda, que en esta semana, no sé por qué, pero ha habido dos personas que me han preguntado una cosa muy específica, no sé si es casualidad o qué ha sido, pero me han preguntado por qué hay escenas que en algunos guiones se enumeran, no solamente con el número, sino también con una letra. Venga, pues vamos a explicarlo. Hay una cosa que se llama guion bloqueado y es cuando el guion ya se ha terminado por completo, se ha entregado a la productora, la productora ha hecho el desglose de guion, ha hecho el plan de rodaje y digamos que de alguna forma están ya no solamente todas las escenas numeradas, sino que digamos que se ha hecho un plan en el cual cada día hay una serie de escenas que se van a rodar o una escena se va a rodar en varios días y se sabe que tal día se rueda las escenas 13, 50, 40 y no sé qué. Vale, pues entonces, claro, cuando el guion está bloqueado significa eso, que ya de alguna forma están asignadas las escenas, el rodaje de las escenas a cada día determinado. ¿Ok? Vale, pues a veces ocurre cuando uno está rodando una película que tiene la necesidad de rodar algo que no está contemplado en el guion, pero que se sabe que luego en el montaje va a ser interesante y se inventan escenas nuevas. Evidentemente no se van a inventar 50 escenas nuevas de una película, pero sí una, pues no sé, una, dos, las mayores veces ninguna. Pero cuando se inventa una cosa nueva que no está contemplada en el guion, que durante el rodaje se ve que va a ser necesario explicar y que el montaje va a ser interesante para montar la película y que la película se quede mejor, entonces lo que se hace es, pues eso, si estamos rodando, por ejemplo, en la localización del bar y queremos inventar una escena nueva en el bar, entonces lo que hacemos es que a la escena previa, a la 53, si la que vamos a inventar es la que viene posterior a la 53, para no llamar la 54 y tener que cambiar el número de todas las escenas que vienen después y cambiar todo el plan de rodaje, entonces lo que es que se le llama a esa nueva escena la 53A y si se inventa una segunda escena, pues será la 53B, en cualquier caso, nunca cambiando el número de todas las escenas que vienen después para no andar cambiando documentos de una forma ahí loca compulsiva y que además dé lugar a posibles confusiones y a posibles errores de producción, ¿vale? Pero bueno, no es más que ese detalle, no es importantísimo, no es algo que los guionistas tengan que hacer o que tengan que tener en cuenta, es solamente que, bueno, pues a veces se en rodaje, pasado ya lo que es el proceso de escritura y el guion, pues hay que renombrar o enumerar de nuevo ciertas escenas de una forma que no genere confusión, caos y errores de producción, ¿vale? Vale, pues nada, gracias por la pregunta, aunque es un detalle pequeño, yo creo que es también interesante que lo sepáis Gracias por estar ahí, suscribiros si no lo habéis hecho ya, gracias a los que estéis suscritos, os dejo con alguna otra recomendación Escribid mucho, escribid bien, equivocados, aprended de vuestros errores y preguntad las dudas que tengáis Si está en mi mano la responderé y si no, no